Una persona lesionada y varios daños materiales fue el saldo de un accidente sobre la vía Rega Tonalá, en el cual se vio involucrada una camioneta. Fue a la altura de la comunidad Los Limones donde el conductor perdió el control del volante, por lo que se salió del camino y terminó impactando un poste de alta tensión. En Tonalá, comerciantes expresaron su denuncia ante la presencia de un grupo de personas en esta ciudad del sol que han estado comercializando varios artículos de dudosa procedencia, tales como cartuchos de silicón, cuchillos de supervivencia, cadenas de portón, candados, vicas de celular, entre otros productos. En Arriaga, cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto de aproximadamente 30 años ingresó al garage de un domicilio para llevarse consigo todo lo que se encontraba en la parte trasera de una camioneta, y piden a la población que en caso de ver a este presunto criminal, alertara a la autoridad de inmediato. En el inicio del operativo de entrega de apoyos de los programas Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente en el municipio de Acala, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo que estas iniciativas con alto sentido humano impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizan una mejor calidad de vida a la población que durante muchos años estuvo en el olvido.